Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 11 de junio la iglesia recuerda a San Bernabé Significado del nombre Bernabé, gemelo Nativo de Chipre y su nombre original era Joset Los apóstoles le cambiaron por el de Bernabé Que según San Lucas significa el esforzado El que anima y entusiasma En los Hechos de los Apóstoles se narra que Bernabé Vendió su finca y entregó todo el dinero a los apóstoles Para distribuir entre los pobres Fue un gran colaborador de San Pablo Quien a su regreso a Jerusalén Tres años después de su conversión Recibió de Bernabé el apoyo entre los demás apóstoles Que sospechaban de él No cuenta entre los dos elegidos Por nuestro Señor Jesucristo Pero probablemente fue uno de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio Bernabé es considerado apóstol por los primeros padres de la iglesia Y también por San Lucas Por la misión especial que le confió el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias.